¡Ladrones y sabandijas del primero al último! ¡Al diablo vosotros y esta guerra! ¡Tras él! ¡Suéltalo, Eduard! ¡Otra vez tú! Déjanos ir y danos a John Pitcairn. No toleraré que desafíes mi autoridad. Ni yo. Encadenadlos a todos. ¿Seguro? Bueno, no vale. ¡Ah! ¡Sorpresa! Bueno, ¿entonces qué? ¿Me lo dejas o...? No voy a tener mi hermano hoy porque antaño te consideré mi hermano y mejor hombre de lo que eres hoy. Si nuestros caminos vuelven a cruzarse, no voy a tener piedad. Es libre, John. ¡Traidor! ¡Vamos! ¡Únete a ellos en su vana empresa! ¡Pero cuando estés malherido y morir! Supongo que tiene motivos para armar semejante al monstruo. ¿Por qué me necesitas? Se lo explicaré todo por el camino. ¡Pero que las palabras sean lo último! ¡Pero que las palabras sean lo último! ¡¿给我DiePie?! ¡Incadina! ¡Una desayuna! ¡No desayuna! ¡Incadina! ¡No desayuna! ¡Vamos! Si ya se me ha desbloqueado el mapa, pues lo hago ya. No me acuerdo a partir de qué juego es cuando tenías no plena libertad, sino cierta libertad. ¿Era a partir del 3? ¿O del Syndicate? Porque en el Syndicate sí que tienes como puntos cerrados. Pero porque son puntos históricos y ya está. Eso pasa también en el Valhalla, en el Origins, en el Odyssey. Pero no tienes la típica zona de... No, pero es que, claro... El Cheolitole nunca estuvo aquí, ¿sabes? Antes de tal momento. Ni siquiera de pasadita. Ni siquiera. ¿Esto qué dices? Vaya, me he perdido un poco. He girado un poco a la derecha. Y había una atalaya. ¡Vaya! ¡Suscríbete! ¿Vale? ¡Suscríbete! 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 Ok, 200 metritos. 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 ¿El argumento de la experiencia tiene sentido? Segundo, cuando la belleza se desvanece, la mujer debe mejorar su utilidad, su pena de ser desechada y olvidada. Las mujeres mayores suelen ser también amables, compasivas y buenas. Eso es más que nada una generalización. Pero es cierto. Y ahora, lo tercero. Las mujeres mayores no pueden concebir una cosa menos de la que preocuparse. De hecho, también es menor la probabilidad de contraer enfermedades como la sífilis. Entonces, su presencia sería visible o la mujer estaría muerta. ¿Seguro? ¿Y si uno desea tener un hijo? Entonces, se puede casar con una mujer joven, que la vieja sea la amante. Y eso me lleva a mi cuarto argumento. Con la edad, llega la prudencia. Es menos probable que una mujer mayor revele tus indiscreciones. Sí. Supongo que de eso sí sabes bastante. Y a mucha honra, gracias. Y la quinta razón, como en todos los animales que caminan erguidos, la deficiencia de los fluidos que llenan los músculos aparece primero en la parte más alta. Primero la cara se vuelve lánguida y se arruga. Luego el cuello. Después pechos y brazos. Las partes bajas siguen estando firmes hasta el final. Así que cubriendo todo lo superior y mirando solo lo que hay bajo la cintura, es imposible diferenciar entre una mujer mayor y una joven. Y en la oscuridad todos los gatos son pardos. Así que el placer del gozo corporal con una mujer mayor es al menos igual y muchas veces superior. Pues ya sabemos que toda habilidad mejora con la práctica. Maldito loco. Pues es verdad y créeme, lo sea ciencia cierta. He probado con muchas. Y tú también deberías. Como los buenos vinos, mejoran con la edad. Pero de igual modo, cuando no reciben cuidados, algunas tienden a agriarse. Y esa experiencia, amigo mío, es de lo más desagradable. Es mejor trabajar en un campo arado con frecuencia, ¿sabes? ¿Aún hay más? Sin duda, sin duda. La sexta es esta. El pecado es menor. Desvirgar a una doncella es una gran responsabilidad. De no ir con cuidado se arruinan vidas. Con las mujeres mayores no hay tal riesgo. Y esto me lleva a la séptima. Las jóvenes son dadas a los remordimientos. La ansiedad e intranquilidad no dominan a las más mayores y experimentadas. ¿Y la última de mis razones? Bueno, es la más simple. Las mujeres mayores agradecen mucho la atención. Unos argumentos muy convincentes, Franklin. Creo que tendré que hacer unas pruebas yo mismo. Yo lo recomiendo mucho. Ok. Ah, cerdo. Ay, qué joder, qué casualidad, ¿no? Lo mejor en armas de fuego. Encontrarás todo en el mismo sitio. Burray tiene de todo en sus existencias. Unos miros de fulfil Claus. ¡ients! denken en manos de gallina. Cortamos tu el número real. Malilla. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!